... ...que hay que votar, que cada uno vote como es natural... ...lo que estime oportuno y conveniente... ...y desear que la jornada se desarrolle sin ningún problema... ...creo que la mejor noticia que tenemos en este mismo momento... ...es que no hay ninguna noticia. Cada uno de nosotros somos un enorme potencial de cambio... ...cada uno de nosotros podemos decidir el destino de nuestra ciudad... ...podemos cambiar el mundo. Hay que ir a votar y hay que cambiar las cosas... ...el poder está en nuestras manos, de los ciudadanos... ...y por tanto le pido a los ciudadanos españoles... ...que se movilicen, que participen... ...para no lamentarnos al día siguiente. La mejor oportunidad de cambiar aquellas cosas que no nos gustan... ...con nuestro voto... ...así que eso es a lo que yo animo a los españoles. Son unas elecciones que son, como hemos dicho durante toda la campaña... ...muy importantes para toda la sociedad... ...porque van a mandar una señal, una señal de cara... ...a las elecciones generales. Espero que el Espíritu Santo inspire a los madrileños... ...para que voten lo mejor para Madrid. Hoy tenemos que mostrar quienes merecen nuestra confianza... ...para hacer esa transformación... ...hacia lo mejor de toda la sociedad. Estamos en un momento de ilusión, de movilización... ...como hacía muchos años que no se recordaba. Estamos ante el principio de un cambio, de un cambio real.